Maras y Pandillas, Dilsipaz nos tiene toda la información. Así es, Franci, nuevamente muchas gracias compañeros en los estudios. En este momento me acompaña Mario Fu, portavoz de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas. Se ha logrado la captura de dos supuestos pandilleros pertenecientes a la estructura criminal 18, quienes mantenían atemorizados a personas del sector transporte, Mario. Así es, en dos operaciones simultáneas se ha logrado la captura de estos dos miembros activos de la Pandilla 18, quienes según las investigaciones sostenían amenazados a los operadores del sector transporte de diferentes terminales, a quienes exigían fuertes sumas de dinero. La primera operación se desarrolló en la colonia Soso Córdoba, donde se ha logrado la captura de Nadia Charlén González Mesa, de 31 años, conocida en el mundo criminal con el alias de la Conga, y quien según las investigaciones integrada a los programas de extorsión, venta de drogas y punteros de la Pandilla 18 en el sector. El sector ya había sido procesada judicialmente en tres ocasiones y en este momento se le ha decomisado dinero en efectivo producto del cobro de extorsión, diez envoltorios conteniendo en su interior polvo blanco, supuesta cocaína y una cartera. La segunda operación se desarrolló en el barrio Villadela, esto en coordinación con elementos de la Policía Militar del Orden Público, donde se requirió un menor infector de tan solo 17 años de edad, conocido en el mundo criminal con el alias del imparable. Él era miembro de la Pandilla 18, encargado de la recolección de extorsión en esta zona, de la cual venían siendo víctimas pequeños comerciantes y operarios del sector transporte. A él también se le ha decomisado dinero en efectivo producto de este ilícito. Importante mencionar que en lo que va de este año ya son más de 260 miembros de organizaciones criminales que integran estos programas de extorsión que han sido capturados y que actualmente guardan reclusión en los diferentes centros penitenciarios del país. Muchas gracias a Mario Fu, portavoz de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas. Gracias compañeros con este contacto en cámaras de Joseph Hernández. Yo retorno con ustedes a los estudios principales.